Esto es parte del sector Las Cuevas de Vive Abajo. Esto fue básicamente un vado que hicieron... Esto es un vado que está aquí desde abajo. Que hizo la misma comunidad. Pero que igualmente esto en cualquier momento también se... Esto colapsa, si llueve mucho se va y se vuelve y se quedan incomunicados todas estas personas aquí. Y podría suceder porque realmente esto... Si, si. Hay un poco de cemento con un macarrón, pero está roto por allá y está roto por acá. Que al hacerlo los vecinos, no necesariamente se utilizó la misma rigurosidad de ingeniería que uno espera de la autoridad de carreteras y transportación. Wow, interesante. Hay muchas personas que pasan por aquí para esas ocho comunidades que realmente... O sea que hay ocho comunidades. Hay ocho barrios para allá arriba. Ocho barrios. Sí. Y ocurre con frecuencia que esto se... Sí. Colapsa y... Aquí llueve todos los días. Estamos en la montaña. Aquí llueve todos los días. Y cada gato vuelve con aguacero fuerte... Siempre se lleva la tienda. Se lleva a la tienda. ¡Oh! ¿Y se lleva la tienda? Uy... ¿Y se lleva a la tienda?